Me llamo Toño Velázquez, soy cantamañanas y vengo a cantarles algunas coplillas, a entretenernos un poquito, con la guitarra, con los versos, con las canciones, algunas de ellas más conocidas, otras menos, y sobre todo con textos originales míos que he escrito después de la pandemia en son de payada argentina, de milonga, como han visto por ahí en algún cartel, las milongas de la vida. La palabra milonga tiene un significado distinto a cómo lo entendemos nosotros, a cómo es la milonga realmente. La milonga argentina es una cosa musical tradicional en el cono sur latinoamericano, Perú, Chile, pero sobre todo arraigó fundamentalmente en Argentina. ¿Ustedes se acuerdan de aquella que decía ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonados. ¿Por qué no engraso los ejes? Me llaman abandonados. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero, pa' que los quiero engrasados. Es demasiado aburrido, mira, seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie que te entretenga. Vamos a hablar de poetas españoles. Miren, cuando, eso me pasa a mí, cuando estoy escribiendo poesía o textos poéticos, siempre vuelvo atrás. Siempre vuelvo a Federico García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti, Gabriel Zelaya, los de siempre, Juan Ramón Jiménez. Decía Manuel Machado, hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe su autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares. Oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad. Manuel Machado. Con el color de la cera, va gritando por las calles lo mismo que un alma en pena, llévame con él, llévame. Quiero morir con Juan Teva, que si él me falta, hasta el pulso se va a parar en mis venas. ¿Que por qué van a matarlo? Por ser un valiente de veras y defender con su sangre de España la independencia, pa' que ningún extranjero ponga sus plantas en ella. Venid corriendo a la plaza, rosas de cara morena, y bailad frente a esos muros con las cabelleras sueltas. Porque si por un milagro el Señor nos remedia, apenas tras punta el alba van a matar a Juan Teva. Y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer de alegría, me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos y los viejos pastores. El pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta, perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de allá, no tengo edad, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de allá, no tengo edad, ni soy de allá, no vergessen, ni así, ni soy de allá, no tengo edad. Ce guapéinderá, Мос marzo para usted, o sea, no es nada, no es nada, no sé si无 Skin做. Gracias.